Entonces vamos a ver ciclos en Python 3 de hecho y para ello digamos preparé una presentación A ver, mira yo puse ahí ciclo en Python 3 específicamente el ciclo mientras o el ciclo while Y como ves esa foto es un ciclo, o sea vuelve a ser cierta cosa en un rango de tiempo o bajo una cierta condición Ahora, como definición, mira yo anduve buscando la definición de ciclo, no en el área sino que como forma digamos general Entonces dice del latín ciclus o ciclus, no sé, un ciclo es un cierto periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar O sea ya empezamos con algunas frases que son importantes, una vez finalizado vuelve a empezar Y eso lo saqué de definición punto de slash ciclo Y ahí por ejemplo vemos el ciclo del agua, obviamente no es parte del ramo que usted se aprenda cuál es el ciclo del agua De hecho yo nunca, o sea yo lo he visto pero cuando era muy digamos chiquitito Entonces obviamente está el río, el mar, no es cierto, se transforma en nube, después llueve y vuelve a ser mar y así sucesivamente hasta que no sé Ya, ese es el ciclo del mar Entonces un ciclo como definición es que hace algo y una vez finalizado vuelve obviamente a hacer eso mismo Ahora, en lo que es programación, fíjate que es un bloque de código que se realiza repetidas veces Una cierta cantidad de veces, hasta que la condición deje de cumplirse o sea falsa O sea si nosotros lo vemos ahí, se asemeja a lo que era un if Donde un if yo tenía if si esa condición era verdad, ejecutaba esto Pero ahora es mientras esa condición sea verdad, ejecuta O sea va a ser así, un ciclo Mientras esa condición sea verdad, vuelve a entrar Y va arriba de nuevo y vuelve y de nuevo ejecuta hasta que la condición sea falsa Si la condición no deja de ser falsa, va a entrar indefinidamente Ahora, en una foto sería así, mira Dice, bucle while Ah, porque se llaman ciclos o se llaman bucles también Tengo una condición al igual que el if Una condición Que si es verdadera, ejecuta ciertas instrucciones Un print, un if, un input Puede ser lo que usted quiera, incluso otro while dentro de ese mismo Ejecuta y vuelve arriba y ve si esa condición es verdadera de nuevo Si es verdadera, de nuevo ejecuta Y así hasta que la condición sea falsa Y se sale Se retira Se va Se va Bien ¿Dudas hasta ahí chiquillos? ¿No? Entonces, los ciclos en programación Se utilizan para Crear una cierta cantidad De Bueno, después lo explico Bien, sigamos Ahora, ciclos en la vida real Mira, yo puse foto ahí Por ejemplo, hay un tipo con hambre Y obviamente dice Profe, ¿qué tiene que ver eso? Se pone que uno, digamos, come Hasta que ya no haya hambre O hasta que el hambre sea falsa Si, si lo vemos ya O sea, uno come, come Hasta que Ahora, obviamente si uno es, digamos, normal Si es como yo Uno come, come Hasta casi el nivel de Pero obviamente si es alguien, digamos, normal Usted come, come Hasta que el hambre sea falsa Y deja de comer ¿No es cierto? Tiene otra condición de cumplir ¿Y cuál? A ver, dale ¿Cuál? Bueno, puede ser otra también No sé, ya Puede ser Claro, es que eso, digamos, depende De cada uno O sea, capaz que no podamos hambre Pero, no sé ¿Cómo era? O porque quiere comer ¿No? Por favor Y sí, claro Por tener ahí Ahora también El tema con la sed Con el agua Obviamente se puede, obviamente Con No con agua, pero Con leche, suponga ¿Y en qué está pensando? No, puede ser, obviamente Trago Lo que usted quiera Pero usted O sea, eso también es Algo, digamos Que usted puede decir Profe, yo acá tomo Hasta que muero ¿Ya? O hasta que me borro Ya, esa sería Digamos, condición Si borrado es true O es false Sigo entrando Hasta que borrado ya no Sea verdadero O falso Y sale del cielo Lo mismo con Secarse las manos Por ejemplo Uno, obviamente Se supone que Como que se seca Hasta que mojado Sea false O hasta que yo no Este, digamos Con agua Ya sea en el cuerpo O en las manos ¿Cierto? ¿Algún otro que usted vea? Porque yo ahí busqué tres ¿Algún otro que usted crea que Que entra ahí? Estudiar hasta entender O hasta ya No quiero más Y claro Puede ser leer o estudiar Hasta que cierta condición Se cumpla Que en este caso puede ser Que yo realmente Digamos, cache lo que estoy haciendo Hasta que me lo No sé O hasta que me aburra No sé O ambas Tomaba agua Tomaba agua Se llenaba Y iba al baño Ah, ya Tú dices Claro, también puede ser Como un ciclo Como comer Tomar agua Ir al baño Y después de nuevo Sí Puede ser también Ahora ¿Hasta cuándo se ocurre Se hace en ese ciclo Hasta que muera Claro, o sea Obviamente nadie muere Por hacer eso Pero No sé Bien ¿Dudas hasta ahí chiquillos? No ¿No? Ahora Hay Hay otro Ciclo Bien ¿Ah? Cuando va a tardar clase Y claro También Claro, cuando va a tardar clase Caca falsa Chuta, igual entró en el video Bien Ahora ¿Cómo se escribiría eso? Mira Está La palabra while Que es mientras Y viene una Condición Al igual que if ¿Ya? Y al igual que if Tiene un bloque de código Que se ejecuta Si la condición es verdadera Al igual que if ¿Ya? Ahora ¿Cuál es la diferencia? Entonces Dice Profe Pero si el if Hace exactamente Lo mismo Y digo No Y hijo Mira En el caso del if Ve si la condición es verdadera Y ejecuta eso Y después sigue Hacia abajo En el caso del ciclo Ve si la condición es verdadera Ejecuta Todo lo que esté dentro Y después vuelve Hacia arriba Y de nuevo pregunta Si la condición es verdadera Y si es verdadera Entra de nuevo Y así hasta que la condición Sea falsa ¿Ya? Y cuando la condición Sea falsa Ejecuta Ese print de abajito Que yo puse Señor Si el código Que se computa Siempre es el mismo Entonces ¿Cómo va a ser Falsa? Lo vamos a ver con ejemplos Porque pueden ser algunos Que como que siempre sea True Y entre Siempre Y hay algunas veces Que yo puedo decir No, sabéis que hasta Hasta este punto Nomás quiero que entre O que dé ciertas vueltas Ahora Cada vuelta Cada vuelta Chiquillos Cada vuelta De este ciclo Recibe un nombre ¿Ya? Y se llama Iteración O sea Ya no es vueltas Es cada iteración ¿Ya? Pero una iteración Es una vuelta En el ciclo Para que nosotros Conversemos De igual forma Cada iteración Es una vuelta ¿Ya? Entonces Se llama Ciclo while O bucle while También Como le puedan llamar Todo esto lo vamos a ver Con un ejemplo ¿Ya? Y mira Por ejemplo Ahí Nosotros tenemos Un ciclo Infinito Donde yo digo Mientras verdadero O sea Cada vez que Digamos Pregunte si la condición Es verdadera Va a ser verdadero ¿Ya? Entonces Para hacer ciclos Infinitos Con un Digamos Quiebre De decir Sabéis que necesito Que ejecute Hasta ahí nomás Necesito un if De una condición Por ejemplo Si Esa digamos Variable Es 10 Ah Entonces Obviamente Sálete de ese while Ahora ¿Cómo se saca De un while True En este caso? Con un if Y con un break El break Es Para indicar Que se salga De ese ciclo Que rompa Ese ciclo ¿Ya? Para eso es El break Todo esto de ejemplo Lo vamos a ir viendo ¿Ya? Es más Lo vamos a ir viendo Desde ya Así que Prender sus Sus pantallas Chiclines ¿Ya? No 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 Gracias.